Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el bicampeón de Fórmula 1, el español Fernando Alonso. Bueno, como sabemos, el asturiano Fernando Alonso, el pasado 3 de mayo, completó de forma satisfactoria su primer test en la IndyCar Series. Como sabemos, el español, el piloto asturiano, sobresalió en su primera toma de contacto con el monoplaza de las 500 millas de Indianápolis y ya está listo para hacer su debut oficial en esta famosa categoría de automovilismo en Estados Unidos, que va a ser en las 500 millas de Indianápolis. Y bueno, les deseo mucha suerte a Alonso como piloto de las 500 millas de Indianápolis. Y bueno, espero que con esto Fernando Alonso ya no tenga que abandonar más en la Fórmula 1 como pasó en las cuatro últimas carreras. Y con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.